Estoy muy molesta, una cosa histórica, una cosa que tiene que estar bien presentable para el público en general que vengan y que sepan la historia y ve, esto está pintado, esto está pintado del color de esto Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Hasna Islow y bienvenidos a este canal que es tu canal Chicos, estamos aquí en León, Guanajuato y nos dijeron que había una leyenda así aquí súper padre entonces vamos a ir a verla, es una piedra parada Vamos a ir ahorita con Mariana y Pedro, bueno son como que las estrellas de este video entonces vamos a ir a ver qué pasa, a ver qué cosas vemos por aquí y pues obviamente tenemos que hacer cositas así súper lindas Vamos, se supone que está súper lejos, estamos caminando, traemos nuestro cubrebocas No se preocupen chicos, así es que vamos, vénganse Chicos, ya nos encontramos en la calle que estamos buscando, duramos horas buscándola pero se supone que esta es la calle que tiene una mosca que tiene una leyenda súper bonita resulta que esta es una de las calles más emblemáticas de la Guanajuato porque tiene una leyenda aquí en la esquina aquí vivía una persona que se llamaba Mariana y Pedro imagínense, Pedro y Mariana recién casados, súper bonito pero tenían una vecina pues chismosa y loca entonces vivía aquí enfrente, bueno digamos que vivía aquí enfrente y ella vivía acá enfrente después Pedro y Mariana se hicieron amigos de esa amiguita súper así como que ay que jeje, jajaja entonces vamos a hacer una fiesta y que no sé qué esta tipa va y mete cizaña obviamente pues en la relación por envidias, por cosas, por situaciones que se dan en la vida Pedro y la vecina, que la vecina es la que no sabemos cómo se llama pero Pedro se hizo amigo de la vecina entonces Pedro va con la vecina porque le dice bueno pues es que vamos a ver qué pasa, que una fiesta y que no sé qué que un cilindrero que nos va a tocar una canción Pedro a ciegas va y con esta señora, la vecina y deja a Mariana en su casa va y la vecina pues súper cizañosa le mete cizaña que Mariana que hizo, que deshizo, que se metió con no sé quién, que se metió con no sé cuántos entonces me imagino que andaba tomando el Pedro yo digo verdad entonces el Pedro sale de la casa de la vecina y se va directamente a su casa que era una casa también de estas no sé cuál pero resulta que era una de estas y Pedro pues dice bueno pues dónde está esta chica porque la quiero matar ¿por qué? porque los celos lo cegaron se creyó todo lo que la vecina les dijo entonces pues va y agarra un cuchillo y empieza a seguir a Mariana dentro de su casa Mariana vuelta loca dice que por qué, que por qué la quiere matar que por qué está así de enojar y todo esto entonces pues Mariana asustada sale de su casa y el tipo pues enojado sale también atrás de ella y según el tipo la mató con un cuchillo hay muchos carros con un cuchillo le encajó y la dejó ahí muerta y él tranquilamente se fue asustado a su casa a dormir resulta que cuando vinieron los oficiales y todo porque es un escándalo pues la señora nunca la encontraron y lo que encontraron fue una piedra donde dicen que estaba el cuchillo ahí todo destrozado porque el tipo no la mató sino que se convirtió en piedra la mujer para evitar que la mataran y esa piedra está aquí en la esquina entonces vamos a ver la piedra famosísima chicos vamos apaga la cámara Dani estoy enojada estoy muy molesta pero como es posible que pinten eso o sea miren una cosa histórica una cosa que tiene que estar bien presentable para el público en general que vengan y que sepan la historia y ve esto está pintado esto está pintado del color de esto está pintado de este color de lo que pintaron aquí en la orilla lo pintaron amarillo bueno pues la gente, el gobierno, no sé qué pasa qué opinas Dani que nos encontramos con esta cosa sí, se ve muy mal muy muy mal la verdad lo bueno es que sí lo alcancé a ver en sus buenos tiempos bueno es que yo había venido y esta piedra estaba bien ahora está pintada de amarillo o sea cómo quieres que la gente tenga una piedra de amarillo estaba súper bien estaba de otro color ¿no? yo recuerdo que estaba de color gris de piedra ¿y por qué pintaron eso? no sé o sea una cosa que de lejos chicos viajamos muchísimo tiempo viajamos como dos horas viajamos tres horas desde donde nos vivimos para venir a ver esta piedra súper histórica y está pintada de un color o sea yo pienso que los patrimonios no se pintan o sí o sea cómo es posible que se pueden hacer pueden pintar estas cosas así nada más porque sí me imagino que la persona que pintó esto no sabía la historia ni la leyenda ¿o qué opinan? lo más seguro es lo más seguro porque de haber sabido la historia y la leyenda pues no lo pintan o sea si me explico o sea tienen que saber qué cosas qué historia qué leyendas hay en su ciudad para no atentar contra ellas bueno pues nos encontramos con esta tristeza de que la pintaron chicos una cosa que no sé Dani ¿tú qué piensas sobre esto? bueno una cosa importante vista gracias 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 bueno mínimo muéstrala bueno pues voy a hacer mi voy a hacer mi investigación a fondo con la piedra pintada de amarillo pero pues imagínense que está de un color piedra entonces imagínense bueno adiós pasa mucha gente por aquí si me ven sudada es porque pues vengo caminando como la loca por todos lados entonces esta es el monumento esto es la mujer imagínate yo así de poquita ¿por qué lo pichamos? de hecho vienes de gatel área amarilla yo era la mujer ¿quién es el gobernador de León, Guanapato en este momento? chinué 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 ven a desfintarlo con acetona ven a pintarlo con algo con un solvente porque esto no está bien esto está amarillo o puedes ir con Santillana que es el de León Santillana ¿qué hiciste? Bárbara Botello ¿qué hiciste? en tus tiempos de selección una cosa que de lejos entonces vamos a hacer una dramatización Mariana me engañaste con 3, me engañaste con 4 y me engañaste con 5 lo vas a ver ahorita Mariana ¿cómo te atreves? ¿cómo te atreves, Juan? una cosa que pues no se va a superar va, a veces tiene que ser otra toma bueno pues nos encontramos con Mariana la chica ocisa Mariana ¿cómo te sientes? ¿cómo es que te sentiste ese día? cuéntanos muy triste la verdad es que estoy desesperada y desconsolada no pues muy interesante y ¿por qué te pintaron así amiga? una cosa horrorosa entonces ¿por qué? ¿por qué te dejaste? lo que pasa es que no lo pude evitar pero ya déjame en paz bueno chicos pues como podemos observar pues Mariana está triste desconsolada porque está pintada de amarillo una cosa que el gobierno no debe permitir bueno pues vamos a seguir nuestro camino chicos nos despedimos hasta aquí con esta leyenda ahorita vamos a ver qué hacemos y si podemos grabarles otra cosa pues ya les grabamos otra cosa vamos a ver dónde están vamos a poner otra acá eso está mentido yo creo de las de 15 podemos seguirle caminando ok chavos coopérense para la tiza porque chavos no tiene dinero miran mis videos con eso me conformo y luego ¿qué tal la piedra parada? un desastre yo no sé por qué pintaron eso a ver me voy a quitar esto para hablar yo no sé por qué quitaron eso chicos bueno pintaron porque no pintaron igual que te comenten a dónde a qué leyendas conocen para ir no bueno aquí hay muchas leyendas pero pues esa era de las que necesitaban más apoyo y ya vimos que necesitan más apoyo porque eso nadie lo conocía yo creo y por eso lo pintaban y no es mentira busquenlo en internet y es verdad todo lo que les estoy diciendo es verdad es verídico no y esto es preparado para la Comic Con no va a haber con la pandemia con la pandemia pues tendremos que ir a la Comic Con mira todo está cerrado una cosa que de lejos y digo bueno hay que sentarnos no no te puedes sentar más que en la pizzería en los restaurantes que una cosa que de lejos mira por allá una cosa que de lejos también tres personas caminando bueno chicos suscríbanse a nuestro canal estoy como HasNicelow en Facebook como HasNicelow en Instagram y estoy como HasNicelow en YouTube activen la campanita para ver todos los videos que estamos haciendo los quiero muchísimo bye bye